Lea a Belén que iba a asistir a la tertulia, pero bueno, pues por un tema personal de última hora no va a poder estar acompañándonos. Y luego tenemos también a una nueva incorporación que es Miquel Yona, que es un joven del 2000, pero que también ahora mismo está de exámenes y creo que ya no llegaba a esta para poder disfrutarla y estar a gusto. Entonces, si queréis, Jesús, empezamos por edades y os vais presentando. ¿Os parece? Vale. Bueno, pues me llamo Jesús, Jesús Orbe. Soy el más veterano de la intertertulia. Tengo 74 años. Soy médico jubilado y estoy representando a todos los médicos jubilados de Vizcaya en el Colegio de Médicos. También estoy en el Consejo de Personas Mayores y aquí con el gusto y el placer de que Miquel me ha metido en la intertertulia y estoy aprendiendo cantidad de cosas que ni me imaginaba. Muy bien. Igual, disculpad, pero tú no ha puesto... La siguiente voy yo, porque por edades era anterior a ti, ¿eh? A Jesús. A vosotros os iba a dejar la gente para presentaros, ¿eh? Pero si queréis presentaros ya... No sé, yo soy Begoña Goloste, que... Vamos, estoy como representante de la Casa de las Mujeres de Donosti en la comisión consultiva y en la comisión consultiva me eligieron para estar en el Consejo de Dirección de Macunde. Y como representante de la comisión consultiva estoy aquí. No sé cómo lo vamos a hacer. Y porque además participamos con Mayalen, con Amaya y con todo el grupo y ha sido una participación muy interesante. O sea que, bueno, yo creo que eso es todo, ¿no? Sí. Igual, si me permitís, como las vamos a emitir a partir de las 8 en directo por YouTube, hay que esperar un momento y comenzamos a repetir esto. Vamos a... Vale. Entonces, igual Mayalen, haces una mínima presentación de los que estamos y de quiénes faltan, de qué falta Belén, igual la incorporación a partir de la quinta intertulia y luego seguimos en este orden, ¿eh? En el mismo orden de edad. Vale, entonces luego le doy paso directamente a Begoña a la primera. A Begoña como primera, eso es. Porque Begoña, tú eres del 42. Exacto, por eso. Vale, vale. Como ya te había mandado, yo pensaba que no había dudas. Sí, 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 pero antes quería hacer una ronda de los que estaban en el grupo y a vosotros presentaros luego. Ah, bueno, haz como quieras, ¿eh? Perdona, yo he interrumpido, perdona. No, 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 no. Como tú lo tenías programado. Me parece muy buena idea hacerlo por orden de edad, o sea que no hay ningún problema. Pero bueno, eso, Jesús ya se ha presentado, está Miquel con nosotros también, que también tiene un largo recorrido, también está en Nagusia, si no me equivoco, y él es del 53, bueno, si te fijas todas tenemos puestas las edades para que también, esta es un poco la base de la tertulia. Tenemos con nosotros también a Belén Varela, que es una de las personas que no va a poder asistir, que ya es del 60, ¿verdad? Porque entremedios está... O del 60... 50 y... o no, 65, ¿no es? Sí, 65. De los 60, ¿no? Sí, es de los años 60, eso seguro. Eso, es de los años 60, vale. Sí. Luego teníamos también a Iñaki Bartolomé, que también él era de los 70. 70. Yo me lío un poco con las vetas, pero bueno, él era de los 70, pero que bueno, que ahora por motivos personales, pues ha dejado por un tiempo la tertulia y ya volverá. Tenemos a Andere, que ya está por los años 80, no sé exactamente el año, pero... 80. 80, perfecto. Y luego estoy yo, que estoy del 93, y está Miquel Yona, que es la nueva incorporación, que es de los años 2000. Y eso somos un poco las personas que estamos participando en la intertulia. Hasta ahora hemos hecho tres intertulias con temáticas distintas y bueno, pues después de verano, esta es la primera que estamos haciendo de nuevo para volver a coger ritmo. Comenzamos. Un momento. Un momento. Cierto. Perfecto. Pues, bueno, un guietorriac y es que ricasco tanto a Begoña como a Maya por acompañarnos hoy en la intertulia. Si os parece, vamos a empezar por orden de edad a presentarnos y Begoña, te voy a dejar que te presentes tú la primera. Cuéntanos, ¿quién eres? ¿De dónde vienes? Estupendo. Bueno, soy Begoña Dolospe Pascual, vengo, estoy en Donosti, soy, vamos a ver, yo pertenezco a la Casa de las Mujeres de Donosti, soy socia y en representación de la Casa participo en la Comisión Consultiva de Macunde. En la Comisión Consultiva me eligieron en este periodo para participar en el Consejo de Dirección de Macunde y bueno, he participado también con ese motivo, con otras tres compañeras participamos en el encuentro que tuvimos con vosotras, con las de BGK y que fue tan estupendo y luego hablaremos sobre eso, ¿no? Perfecto, es que ricasco. Pues Jesús, si sigues tú. Hola, buenas tardes, un saludo a todos los tertulianos. Bueno, me llamo Jesús Orbe, soy Orbe Vida Rózaga, soy el más veterano del grupo de Inter Tertulia, soy médico jubilado y estoy en este momento representando como vocal a todos los médicos jubilados de Vizcaya. También estoy metido en el Consejo de Personas Mayores que depende del Departamento de Acción Social de la Diputación Federal de Vizcaya y aquí felizmente he invitado y participando en la tertulia que Miquel ha sido el generador, el creador. Muy bien. Bueno, pues me presento, soy Miquel Aguirre Aguirre, soy de Bilbao, nacido en el 53, el Viernes Santo de 1953. Y, bueno, soy físico, me he dedicado a la docencia y he estado trabajando en la administración y en este momento participo en muchos foros que tienen que ver con personas mayores. Y doy la palabra a la siguiente, que es Andere, supongo, antes de seguir a Andere. Yo soy Andere Goirigolzarri, nacida en 1980, soy de Algorta, Guecho, y, bueno, yo trabajo en el ámbito de los servicios sociales, concretamente en la cooperativa Servicios Sociales Integrados. Te toca, Amaya. Amaya, que es un año mayor que yo. Cacho, Gustio y Arata León, soy Amaya Larañagarregi de Acuitia, soy ingeniera, tengo un máster en Ingeniería Eléctrica y Energía Eólica y, bueno, estoy aquí porque participé junto a Mayalen y Begoña en el proyecto Beijing desde la parte del EGTAG, porque soy miembro de Escoaste Diegui. Y, nada, un placer estar aquí hoy con vosotros. Por segundo, y bueno, yo soy Mayalen Olave, presidenta del Consejo de las Fuerzas de Euskadi y, bueno, pues yo llevo ya un tiempito participando en la Intertulia y muy contenta también de teneros hoy con nosotras para que nos contéis un poco cómo ha sido todo. Y, si os parece, la primera pregunta, si no me equivoco, os la va a lanzar Jesús. Tenéis más o menos unos cinco minutos cada una para tranquilamente ir contestándonos y nosotras os iremos haciendo también, pues bueno, si en las respuestas que tengáis nos surge alguna cosa que nos gustaría que profundicéis, etc., pues os iremos haciendo más preguntas. ¿Os parece? Muy bien. Bueno, pues la pregunta es un poco doble. En realidad, ¿cómo ha sido el proceso que habéis llevado a cabo entre EGK y la Comisión Consultiva? Y, por otro lado, ¿cómo lo habéis vivido? Bueno, no sé. A mí me parece que nos propusieron… Vamos a ver, ya sabéis que desde Macunde, desde la consejería y todo esto, se había planteado… Vamos a ver, el año 20, yo soy un poco así descendo la vida, ¿eh? Pero bueno, entonces, el año 20 hizo 25 años de la reunión de Beijing, de las ONGs y de la ONU, efectivamente, también, ¿no? Bien. Y entonces, aquí tengo el libro que he puesto, la declaración de Beijing y la plataforma para la acción, ¿no? Bien, aquí no se ve, pero aquí está. Vale, entonces, con este… El año pasado era el 25 aniversario, pero con la pandemia, pues no se pudo hacer nada, ¿no? Y entonces, se planteó que este año se iba a hacer un… Pero eso desde ONU, mujeres, ¿eh? Es decir, no solamente desde Euskadi, sino que un poco en general, en este aniversario de cinco años se veía que, efectivamente, la plataforma de acción se había planteado, se había cubierto en algunos espacios, pero en muchos gobiernos y en muchas situaciones esto estaba todavía por hacer, ¿no? Y entonces se pensó hacer un pacto social y ciudadano por la igualdad y contra la violencia machista, en concreto en Euskadi, ¿no? Y ahí es donde participamos, Légica y nosotras, las mujeres de la Comisión Consultiva. De la Comisión Consultiva, que funcionamos en los tres territorios, hay unas subconsultivas en cada territorio. Entonces, fui una representante de cada territorio y yo, porque estaba en la Comisión Consultiva, como os he dicho, en el Consejo de Dirección, ¿no? Participamos las otras cuatro y, bueno, pues si queréis, no sé, a lo mejor ahora lo dices tú, sigues tú a Maña y luego retomo yo, ¿y qué os parece? Sí, sí, estupendo. Sí. Bueno, básicamente por añadir o mencionar eso, que teníamos como dos bloques, ¿no? Por un lado estábamos las de Légica, las más jóvenes, digamos, y luego el grupo de la Comisión Consultiva de Macunde. Hicimos como un recorrido, ¿no? Empezamos con la cuarta conferencia mundial sobre las mujeres, analizamos qué se hizo allí, luego vimos lo que se ha logrado desde esta conferencia hasta hoy y luego pusimos la mirada en el futuro, qué podemos hacer desde nuestras organizaciones también. Y, bueno, fue una experiencia muy positiva, ¿no? Porque, bueno, en el primer bloque, cuando empezamos a hablar sobre la cuarta conferencia de Beijing, nosotras desde la parte de GK, pues básicamente no conocíamos la conferencia, alguna la había oído, pero no conocíamos los detalles. Y fue muy interesante conocer esos detalles también, toda la información que nos dieron desde la parte de la Comisión Consultiva, cómo vivieron ellas esa experiencia. Y fue muy interesante también, ¿no? Porque nos llamó la atención que tantos países de todo el mundo se juntasen para hablar sobre cómo eliminar las diferencias entre hombres y mujeres. Y ahora mismo se hacía un poco raro que se juntasen tantos países. Además, por poner un ejemplo, nos mencionaban las compañeras que el tema de los estereotipos también, ¿no? Que cómo las europeas fueron ahí pensando que tenían la solución para las africanas, digamos, y luego cuando empezaron a hablar con ellas, etcétera, vieron que en el gobierno sudafricano, por ejemplo, había más mujeres que aquí. También fue muy curioso cuando nos dijeron que lo importante que fue la cocina o la preparación, la articulación y la negociación previa a la conferencia, y que todo se hizo por fax, por teléfono, etcétera. Y nada, no sé si quieres añadir más, algo más, Begoña. Bueno, pues que fue un encuentro estupendo, claro, nosotras, la experiencia que teníamos ya es desde las ONGs, ¿no? Claro, lo del gobierno se nos quedaba muy lejos. Y fue una experiencia impresionante, enriquecedora, extraordinaria, porque tantas mujeres, éramos miles de mujeres, ¿no? Y entonces tantas mujeres tan distintas y que todas queríamos lo mismo, ¿no? Eran los derechos para las mujeres y las niñas, ¿no? En todos los derechos humanos, fue extraordinaria, fue extraordinaria. Vinimos todas, volvimos con, bueno, con una fuerza y una energía para seguir trabajando aquí, que bueno, fue muy interesante, sí, muy, muy, muy interesante. Y luego nosotras, claro, teníamos que organizar también un poco este encuentro entre nosotras, ¿no? Porque éramos muy diferentes, ¿no? Nosotras queríamos aprender conjuntamente, conjuntas, nosotros, los dos grupos, ¿no? Y aprender y reflexionar conjuntamente, ¿no? Bien, entonces, para eso, nos explicamos esto que ha dicho Amaya y un poquito las experiencias que teníamos, los conocimientos y desconocimientos del hecho concreto, ¿no? Bien, y después también elegimos unos puntos, unas áreas para poder incidir, ¿no? Entonces, las tengo aquí, ¿no? Cuando se ha traído, veíamos que eran seis áreas las que vimos un poquito de incidencia, ¿no? Y sería la violencia machista, que, bueno, que pensamos, y eso estábamos unánimes de que había que, bueno, que desapareciera de la sociedad, ¿no? La violencia machista, ¿no? Garantizar vidas libres para las mujeres y las niñas, ¿no? Luego, la justicia y los derechos económicos. Garantizar a las mujeres trabajo decente, decente, porque a lo mejor trabajo hay, pero decente, ¿no? Con protección social e inclusión financiera, quiero decir, con todas las garantías, ¿no? Voy a decir los seis puntos, ¿eh? Si os parece, ¿no? Sí, sí. Bueno, luego, autonomía sobre el cuerpo. Sobre el cuerpo, sobre todo nuestros cuerpos. Quiero decir, no solamente que también la salud sexual y reproductiva, que es importantísima, ¿no? Sino también la importancia del yo decido, de otro tipo de cuestiones respecto a la salud, ¿no? Que muchas veces aquí vimos, no sé si luego lo hablamos, pero lo de la investigación, que no se hace sobre las mujeres. Bueno, pues hablamos luego, para no liarla, ¿no? Y luego, el cuarto punto era la autonomía feminista para la justicia climática. Que aquí sí que vosotras teníais más información o más interés o así, ¿no? Lo podéis decir. Lo vimos un poco como que ahí estabais vosotras mejor que nosotros, ¿eh? O sea, sería un poco así, ¿no? Nos interesaba, todas teníamos información, pero vosotras estabais quizá un poquito más al día o un poco más al día. Luego teníamos también el quinto punto era tecnología e innovación para la igualdad de género, ¿no? Porque pensábamos que había que garantizar los resultados y quitar los resultados transformadores de las mujeres. Porque sí que tenemos las mujeres algún hándicap en que estamos un poco más atrasadas respecto a este tipo de cuestiones, ¿no? Las nuevas tecnologías. Es parece que tenemos, bueno, pues por la historia que tenemos, por la falta de aprendizaje, porque no se nos ha enseñado y además no se nos ha predispuesto a que eso nos interese, ¿no? Estamos un poco más en general, pues un poco más, no sé si es reacias, pero un poquito más en otro plano, ¿no? En otro nivel, vamos. Y luego el sexto punto que sería apoyar los movimientos de liderazgos feministas. Quiero decir que nos pareció que era muy importante, muy importante, que había que apoyar los liderazgos feministas. Porque si no, pues con lo que cuesta salir un poco adelante, ¿no? Con todos esos techos de cristal que tenemos y todos esos problemas, pues si cuando hay una o unas cuantas, ¿no? Que empiezan a salir, pues que tenemos que apoyarlas. Esos serían los puntos. ¿Qué os ha parecido? ¿Algo más añadir sobre los puntos? Amaya y Mayalen. Yo sobre los puntos, no, os quería lanzar una pregunta que va un poco en la línea de lo que estabais contando. Las dos habéis hecho referencia a ese momento en el que estuvimos juntas, ¿no? Y nos encontramos en que unas no conocían, después de 25 años, ¿no? Y habiendo participado tantos países que lo habéis destacado ambas dos, ¿por qué creéis que no se dio a conocer? ¿O dónde creéis que está, qué recorrido creéis que realmente ha tenido y por qué el tratado de Pekín, ¿no? Después de esos acuerdos que se tomaron hace 25 años, ¿por qué creéis que nos encontramos en un momento en el que nosotras como jóvenes no lo conocíamos? No sé, bueno, a ver, a ver... Sí, igual es una pregunta complicada, pero... No, a mí me parece que ya en Pekín, en Dillín, ¿no? La información que aquí se daba en la prensa, en la radio, etcétera, se daba. Pero no era como un partido de fútbol, para que hagamos la comparativa en este momento, ¿no? Se daba la noticia, pero ahí se quedaba, ¿no? O sea, entonces no hubo una información dando la importancia, la presencia y la influencia que tuvo en el mundo, porque es que había miles de mujeres, o sea, que era increíble. Entonces, no se daba la importancia que aquello tenía. Yo creo que también porque pusiéramos un poquito un riesgo, ¿no? A los chinos allí, a tanta mujer, ¿no? Tanta mujer, que les podíamos desbaratar un poco todo aquello, ¿no? Bueno, y aquí yo creo que no se publicitó, porque las cosas... Bueno, es una opinión así personal, ¿eh? No es de la Comisión de Cultura, pero a mí me parece que las cosas de las mujeres, de no ser cosas muy puntuales así, pero no puntuales, sino un poco escandalosas, ¿no? Las cosas normales de la vida cotidiana no se suelen recoger de las mujeres, aunque sean éxitos, ¿no? Tiene que ser algo que salga de lo normal, pero un poco escandaloso en la prensa y tal, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí me parece que este tipo de cuestiones reunidas hicieron que no hubiera tenido... Vamos, que tuve influencia en la prensa y en la información, pero que no tuviera la que realmente aquel evento merecía, ¿no? Yo, por otra parte, también, a mí me parece que... Vamos a ver... Que no interesa, o sea, que no interesaba, no interesaba que aquí vinieramos, aquí y en los países, no solamente aquí, ¿eh? Pero no interesaba que... Allí había una fuerza tremenda y había una necesidad de cambio y había unos planteamientos de solidaridad y de relaciones internacionales que se crearon, por ejemplo, la Marcha Internacional de las Mujeres, que sigue habiendo ahora todos los años, que se montaron... Yo, como un ejemplo, no sé si esto va bien, yo en la tertulia esta, como no conozco, no sé, pero os cuento. Bueno, mira, las mujeres del norte de Europa se hicieron, pues, como una coalición, bueno, se ocultaron para llevar a Pekín, ¿no? Y entonces, una de las veces, pues, estábamos a 50, 40, 50 kilómetros de Pekín, en Guaidú, ¿no? Pero teníamos un montón de espacios ahí, bueno. Y resulta que llevaron, por ejemplo, plantas y querían que vieran las africanas, fundamentalmente, ¿no? Y llevaron una serie de plantas que, bueno, que crecían, pues, prácticamente casi sin nada. No sé cómo, tenían ahí unas baldas, unos apales que ponían. Y era, bueno, que además llevaron cómo hacer fuego con el sol. Unas chapas así plateadas, yo no entiendo nada, ¿no? Pero eran unas plantas metálicas, como... Y hacían la comida, o sea, hacían la comida allí. Una comida, vamos. Y entonces, claro, mujeres africanas, ¿no? Que tenían, pues, que sabes qué energía tienen el solar y todo esto. Pues, entonces, hubo un... O sea, una aportación de unas a otras, unos feedbacks, a mí me pareció... Ese es un ejemplo, simplemente. Pero como ese, decenas y decenas, ¿no? Porque realmente fueron decenas y decenas. Entonces, yo creo que eso, pues, se les fue un poco de madre, ¿no? Porque, claro, había habido un trabajo previo. También había habido por parte de las organizaciones gubernamentales. Quiere decir, y estaba México, y estaba Nairobi. Quiere decir, que había habido un trabajo previo. Lo que pasa es que como yo no estuve en eso, pues, no os pude dar a mi información así tan amplia. Pero como sí estuve en otro, también había una información previa. Un trabajo previo muy importante. Y a mí me parece, y ya os lo comenté también a vosotras, que a mí me parece que el feminista, los grupos feministas... Habíamos grupos de mujeres, grupos feministas, grupos de todo. Pero los grupos feministas fueron la columna vertebral, porque en todos los continentes se trabajó, en todos los países y los continentes. Y además, allí, en Jairú, había unas carpas enormes que eran cada una de un continente, ¿no? Y entonces, los países distintos, pues, allí exponían lo que hacían, lo que dejaban de ver. Y había un espacio, un salón grande, 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 que no era una carta, sino que era un edificio, ¿no? Que entrábamos, montábamos, montábamos, cada continente y cada país iba a explicar, por ejemplo, un tema, la salud, ¿no? Y entonces, diversos, pues, como en un congreso, comunicaciones, ¿no? Entonces, se planteaba que los distintos países iban explicando sus experiencias, sus problemas. Y entonces, era increíble. Y la cantidad de mujeres que había, y la cantidad de experiencias positivas que también había. Por ejemplo, en África, lo que decía Maya, ¿no? Es que era increíble. Las africanas, por ejemplo, en aquel momento estaba Mandela también, ¿eh? Todo hay que contextualizar, ¿eh? Pero, por ejemplo, había más mujeres en el Parlamento Africano, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente el organismo político que en aquel momento estaba en Sudáfrica. Oye, había más mujeres que aquí, en el Parlamento, ¿no? Y no, pues, no estás con nuestro chip de que África, que pobre, que efectivamente tiene situaciones tremendas. Pero tiene muchos desarrollos importantísimos, importantísimos, ¿no? Y ese fue uno de ellos, ¿no? Y, bueno, ya no... ¿Te parece que le voy a dar paso a Maya? Estabamos en la prensa, ¿no? Era porque no sabía cómo. Sí, le voy a dar paso a Maya. Un segundo, le voy a dar un paso a Maya, que también quería aportar algo. Yo, si no... Sí, es simplemente que creo que deberíamos contextualizar, porque yo creo que se ha avanzado muchísimo, ¿no? Y seguramente en 1995 el tema de la igualdad no tenía tanta prioridad o altavoz, digamos, como ahora. Y seguramente por eso no se le dio tanto a difusión mediática, porque por poner un ejemplo, yo me acuerdo que antes, cuando era más joven, cuando tenía 15 años así, no se transmitían partidos de fútbol de chicas, del Athletic. Ni existía, incluso cuando tenía como nueve años. No había equipo del Atlético o de la Real. Y ahora sí. Si se sigue, si se informa sobre el fútbol femenino o sobre otros deportes, por poner un ejemplo. Y creo que esto también es un ejemplo de cómo han evolucionado nuestros valores y cómo ha cambiado la sociedad. Si os parece, no sé si el resto queréis comentarles algo o si no, si queréis pasamos a la siguiente y al final dejamos un ratito para intervenir. ¿Os parece? Andere, ¿les lanzas tú la siguiente pregunta? Bueno, cuando hablamos de feminismo, es interesante integrar el factor intergeneracional. ¿Consideráis que existe una barrera generacional o se puede trabajar de manera conjunta? ¿Y dónde identificáis mayores dificultades o puntos en común? Bueno, ahora empiezas tú, Amaya, para que yo no cope todo. Vale. Sí, yo creo que es muy importante trabajar también en grupos de diversas edades porque normalmente, en general, hablo en general, la gente adulta se ha nacido con otros, se ha educado en otro contexto, con otros valores. Y normalmente la formación que tiene, en este caso, sobre igualdad es más limitada que si comparamos con la gente más joven, ¿no? Yo creo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo, por ejemplo, las redes sociales. Estamos mucho más conectadas, no solo con gente de aquí, sino también gente de fuera, de Estados Unidos, etcétera. Y todo esto nos ha ayudado a estar más informadas y también conocer otros movimientos. Creo que al movimiento feminista le ha ayudado mucho. Por ejemplo, conocer los movimientos del Me Too, ¿no? O gente conocida denunciar casos que ha habido. Yo también. Eso, yo también. Hemos visto a gente muy conocida denunciar, salir a la calle en diferentes ciudades de todo el mundo y todo esto al final también nos empodera o nos hace pensar no estamos solas y es un problema global que tenemos que trabajar todas juntas, todos juntos. Y por ello creo que es muy importante el incluir a toda la sociedad y también todas las perspectivas. Me gustaría mencionar también que a veces nos enfocamos mucho en pedir a las instituciones, a las organizaciones, etcétera, pero que nosotras mismas también podemos hacer o aportar este granito de arena. Porque en cada decisión que tomamos en el día a día podemos hacer un cambio, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchamos chistes machistas o comentarios fuera de lugar, creo que debemos de dar nuestra opinión, de decir, oye, creo que este comentario está fuera de lugar, etcétera. Porque nosotras también podemos cambiar y a veces creo que incluso no nos damos cuenta cuando decimos ciertas cosas. Entonces, sería parte de la educación, ¿no? Educarnos nosotras entre todos también aprender sobre este tema. Y quiero mencionar que creo que la mayor barrera sería que a veces cuando hablamos sobre estos temas solo estamos las mujeres. Parece como que es solo un tema de las mujeres. Y creo que no enfocamos bien el tema. Deberíamos involucrar más a los hombres porque creo que es un problema de toda la sociedad, ¿no? Porque si solo estamos hablando nosotras sobre feminismo, al final el resto, la otra mitad va a seguir como hasta ahora. Y tenemos que involucrarles a ellos también y sobre todo también porque a ellos mismos les afecta también la masculinidad hegemónica, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hasta hace poco ellos no tenían permiso parental o era muy solo de unos pocos días. Y también es su derecho tener estos permisos de poder disfrutar de la familia, etcétera. O, por ejemplo, también ellos no parece que como que un hombre no puede transmitir sus sentimientos, no puede llorar, etcétera. Y entonces creo que es un problema que tenemos toda la sociedad y tenemos que trabajar todos juntos e involucrar a todos para que realmente podamos avanzar y mejorar. Bueno, vamos a ver. Yo con algunos puntos no estoy de acuerdo, pero bueno, tengo algunas pequeñas diferencias. A mí me parece que respecto al planteamiento del trabajo intergeneracional que planteaba Sandere, a mí me parece que es necesario y que es conveniente. Lo veo diferente hacer un trabajo conjunto cotidiano. Sí me parece que es más posible, por ejemplo, nosotras ahora tenemos esta oportunidad, hemos tenido esta oportunidad, cada una tenemos un desarrollo. Bueno, digo cada una no individualmente, sino cada grupo, ¿eh? Cada grupo tiene su desarrollo, ¿no? Y entonces nos juntamos en un momento concreto, que en este momento es para cinco años, ¿no? El plan que hemos hecho. Y tenemos unos intercambios y nos enriquecemos y discutimos, debatimos y es posible que podamos hacer algo conjunto para sacar a la calle y para sacar adelante, ¿no? Bien. Entonces, eso me parece que es más posible que trabajar cotidianamente. Y trabajar cotidianamente me parece que es más difícil. Leía, no sé, algún día de estos, que creo que es en Holanda, en alguna ciudad, no sé si es Amsterdam, no sé exactamente, como que habían hecho un trabajo en algún barrio, habían empezado a investigar jóvenes y mayores, ¿no? Habían empezado a analizar, pero hacer una investigación mirando, pues, qué tipo de gente vivía, qué necesidades tenía, pero no algo municipal o así, sino que eran algunos grupos que funcionaban, pero con dos edades, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que quizá para un tipo de trabajo coyuntural así vale. Y luego, también me parece que hay fechas en las que es importante, pues, no sé, el 25 de noviembre, por ejemplo, contra la violencia, contra la violencia de las mujeres. El 8 de marzo, por ejemplo, a favor de la situación de las mujeres. Y luego hay distintos momentos en los que también hay situaciones problemáticas, ¿no? Entonces, a mí, yo esa es la idea que tengo. No tengo muy elaborado esto, ¿no? Ya le decía a Mayalen que yo no tengo muy elaborado esto, ¿no? Pero a mí me parece eso, ¿no? Que es más… Vamos a ver, que nos tenemos que reforzar en nuestros grupos, hacer un trabajo sobre esta temática y otra, evidentemente. En este momento estamos hablando de esta, ¿no? Tenemos que reforzarnos en esta temática y luego intentar hacer en momentos puntuales o con trabajos concretos, hacer esa unión, ¿no? Ese trabajo conjunto. Y eso sería un poco cómo veo yo de una forma súper elemental lo que tú habías preguntado. Y luego, respecto a lo que decía Samaya, a mí me parece que no podemos entender los cambios que ha habido sin que no haya todo un proceso de cambio. Quiero decir, a mí me parece que los procesos son fundamentales. Los procesos históricos, los personales, los sociales. Y entonces, no podemos entender que vosotras hayáis ido a la universidad, generalmente, quiero decirlo. O sea, que hay unos grupos de jóvenes y de chicos y chicas que hayan ido a la universidad, si no hubiera habido todo un proceso, porque como no teníamos nada, los que tenemos muchos años sabemos. Y entonces, todo lo que hicimos, que a lo mejor no nos tocaba directamente, pero ¿cómo apoyamos a aquel día? ¿No? Por ejemplo. Entonces, si eso no se tiene en cuenta, no se puede entender bien todo el proceso, que en lugar de ir a Valladolid, a Zaragoza, etcétera, que lo tengamos aquí y que sea mucho más fácil. Además, también, me parece que, respecto a lo que decías, a mí me parece que la lucha de las mujeres, y la plantea como lucha, ¿por qué ha sido así? ¿No? Porque no ha sido sangrienta, más que cuando nos atacan a matarnos y a los niños, ¿no? A la violencia vicaria. Pero nosotros, las luchas que hacemos no son violentas, no son de sangre, ¿no? Pero hemos luchado para conseguir muchísimas cosas. Quiero decir que nosotras, no estoy hablando de mi abuela, yo he vivido el franquismo, y entonces, para tener pasaporte, me hacía falta el permiso del marido o del padre. O sea, quiero decir que hay cosas que hemos transformado, transformado y hemos sido nosotras las motores de eso. Quiero decir que de esos cambios específicos nuestros, nosotras hemos sido los motores. En algún caso, sin la excepción, habrá habido algún varón, ¿no? Pero nosotras hemos sido las motores de ese cambio. Y por otra parte, si nosotras y nosotros queremos tener una sociedad con los derechos humanos al día, yo no tengo que hacer nada, vamos a ver, yo tengo que colaborar, pero el que se tiene que mover es el varón. Quiero decir, que no haya habido un permiso paternal para los padres es algo que a mí no me entra en la cabeza, que no se le haya ocurrido hace 20 años a un varón que tenga un crío o dos críos seguidos. ¿Por qué tiene que ser su mujer la que se lo plantee? Si está perdiendo, está perdiendo su capacidad de conectar con sus criaturas. Entonces, a mí me parece que sí, que sí, vamos a ver, si los varones plantean eso, yo voy a colaborar y les voy a apoyar, ¿no? Como cuando nosotras nos matan o los niños nos matan, nos vienen y nos apoyan, efectivamente. Si queremos sociedades que sean igualitarias, no podemos decir que somos nosotras las que tenemos que hacer que esa sociedad sea igualitaria. Sí desde nuestro contexto, sí planteando lo que nosotras entendemos, lo que nosotras queremos, lo que entendemos que es mejor para esa sociedad, ¿no? Pero no que seamos nosotras las responsables. Yo creo que la responsabilidad, no sé si te he entendido ni algo, que no te he entendido bien. No, igual me he explicado mal, luego explico. Sí, la responsabilidad es de todos, o sea, es que no estamos involucradas nosotras solo, nosotras estamos más involucradas porque tenemos unas diferencias que son tremendas y en algunos momentos son sangrantes y entonces en eso estamos involucradas para ir al cambio, ¿no? Pero porque no queremos parecernos a los hombres, nosotras queremos, tenemos igualdad de hombres y de mujeres. No queremos, yo no quiero parecer a un hombre en absoluto, o sea, no, yo soy una mujer y estoy tratada. O sea, de ser, lo que pasa es que si lo que quiero es que además de tener una legislación que favorezca mi desarrollo, tenga una realidad, porque a veces entre la legislación, lo que se legisla y la realidad, hay unas diferencias abismales. Y digo abismales, no digo que hay diferencias, digo abismales, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es una responsabilidad común. Y decías también que no solamente pedir, efectivamente, yo creo que tenemos que pedir y tenemos que dar, porque si no damos, pues no se puede pedir. Pero realmente yo sí que creo que a las instituciones, porque nosotros a las instituciones también las mantenemos, las instituciones no es algo ajena a nosotros, las instituciones somos nosotras y nosotros, o sea, y las mantenemos nosotras y nosotros. Entonces, tienen una responsabilidad de vuelta también, a gente. Yo lo veo así, al menos, ¿eh? No sé si nos diferimos. Pero las instituciones tienen una responsabilidad de vuelta también. Y tienen que tener claro qué tipo de sociedad quieren. Y también lo que se involucran, que no solamente nosotras. Oye, que solamente en el voluntariado que hacemos, bueno, por favor, la cantidad de horas y horas y horas que damos las mujeres solamente de la Comisión Constructiva, fíjate, ¿no? Solamente la Comisión Constructiva damos horas y horas y horas de voluntariado y que son, pues, para la interlocución con el Gobierno, para las asociaciones de las mujeres, etcétera. Y no se tiene en cuenta. Sí, simplemente por añadir, porque igual no me he explicado bien, claro que sí valoro el proceso, todo el trabajo que se ha hecho también vosotras. Lo que quería decir es que ahora tenemos, digamos, un buen campamento base y que creo que sobre todo las jóvenes deberíamos liderar o tirar, porque normalmente somos no la generación de ahora, sino en el futuro también creo que va a pasar lo mismo. Normalmente las personas más jóvenes tienen más ganas de cambio, hablo en general y normalmente, y tirar más, lo estamos viendo también con el tema del cambio climático, ¿no? Que son los jóvenes los que están liderando también este tema porque están cambiando nuestros valores y también creo que la gente más adulta no, pues eso, voy a repetir otra vez lo que he dicho antes, pero se educó en otros valores y en otro contexto, digamos. Y luego también, simplemente por aclarar, que sí creo que cuando mencionaba a los hombres, quería decir que todos debemos remar en la misma dirección, no quería decir que nosotras tenemos que luchar por sus, para que ellos tengan más opciones, más, no. Quería decir que todos juntos, tanto gente mayor, más jóvenes, hombres, mujeres, todos debemos remar en la misma dirección si queremos obtener una igualdad real. Vale, si os parece, para ir más o menos bien de tiempo, entramos en la tercera pregunta y ya al final lo tenemos un poco de debate, os parece, seguro que tenemos alguna cosa que ir añadiendo después de escucharos. Entonces, Miquel, ¿les lanzas tú la última pregunta? Sí, muy interesante esta perspectiva desde el análisis de esa cuarta conferencia mundial sobre la mujer del año 95. Pero, ¿ahora qué principales retos creéis que tenemos? Y digo tenemos, o sea, que tienen las mujeres y que tienen los hombres, mirando al futuro en materia de igualdad, con esa perspectiva intergeneracional. Begoña, si quieres empezar tú y así luego empezamos. Vale. Nosotras, volviendo un poco a lo que nos dejamos nosotras y la parte que también tuvimos, ¿no? La Comisión Constitutiva planteó que íbamos a hacer un decálogo, a ver, me voy a botar la tapa, que no me voy bien. O sea, planteábamos hacer un decálogo que sea producto del intercambio generacional que teníamos, ¿no? Donde recojamos qué líneas estratégicas comunes creemos que a partir de Beguén son las importantes. Y pensábamos, violencia machista y brecha salarial. Pensamos que son dos aspectos fundamentales. Yo diría, desde ya, a medio plazo y a largo plazo. O sea, tenemos que hacer desaparecer la violencia, pero no solamente la violencia de matar que viviente. Pero también esa violencia psicológica que se hace, violencia de acción, violencia de no acción, de omisión, ¿no? Porque también es importantísima. Y los micromachismos que tú creo que Amaya has citado anteriormente, o sea, hay todo un camino, hay toda una ruta que habría que hacer y que efectivamente, como Amaya decía, no solamente esta área nuestra, sino que tiene que ser de todos. Tiene que decir que si en un grupo en que hay tipos de chicas o varones, hombres y mujeres adultos, ya mayores, ¿no? Y se hace un chiste o un comentario, pues hay que cortarlo. Bueno, habría que cortarlo, ¿no? O habría que ironizar. Bueno, cada uno según su carácter, ¿no? Claro, pero todo eso es todo un trabajo que hay que hacer y que lo tenemos que hacer. Y si no lo hacemos, pues claro. Entonces, ahí pensábamos que era importante esto, ¿no? O sea, ir en contra de la violencia machista, la brecha salarial, que es importantísima. Además del paro femenino, que es enorme, además hay una brecha salarial tremenda. Y claro, eso repite luego también, cuando se es joven, no se tiene ni idea, pero cuando ya tienes muchos años y estás jubilada, ¿no? Hombre, si has tenido un salario decente, no vamos a poner maravillas, pero un salario decente, la jubilación que podrás también es decente. Has pagado evidentemente una serie de años, pero tienes una situación un poco más desahogada, vamos a poner, ¿no? Si no tienes un salario, si no tienes un trabajo decente, sí, pues es que esto es una situación bastante caótica respecto a nosotras, ¿no? Y luego también, también habíamos planteado respecto al futuro un poco y en común un poco, ¿no? Sería ver qué valores y propuestas tenemos en común y por las que queremos seguir apostando, tanto las jóvenes como las mujeres que tenemos otro recorrido. Y nos parece también importante el cambio de valores, porque los estereotipos habitualmente se basan en valores. Y entonces, mientras no haya un cambio de valores, ¿no? Es difícil que esta sociedad patriarcal y machista vaya cambiando. Es necesario que los valores los vayamos también transformando. O sea, y no transformándonos, transformando. O sea, ya con un ímpetu y con un ritmo ya, ¿no? Bueno, bueno, en el momento eso, ¿verdad, Maya? A ver cómo se suele decir. Sí, esta parte fue muy interesante porque mencionamos un montón de ideas y luego ya a partir de esas ideas dijimos, vale, pero realmente, ¿dónde podemos trabajar nosotros, nosotras desde nuestras organizaciones? Pero primero quería mencionar las ideas generales que mencionamos, ¿no? Que veíamos que sí somos más libres económicamente, pero que en el ámbito de... Pero no éramos más libres afectivamente o en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de mujeres ahora que pueden trabajar, que trabajan fuera de casa, que incluso tienen mejores salarios que sus maridos, que sus parejas, pero que luego vemos que los datos enseñan, demuestran que pasan más horas trabajando en casa, cuidando a sus hijos, hijas o en temas, en tareas domésticas. Entonces vemos que hay una gran diferencia ahí. Luego también comentamos que el personal de los juzgados, etcétera, que realmente no está formada. Creemos que deberíamos mejorar esa parte y también el acompañamiento que se hace a las mujeres. Vemos también que existe el velo de la igualdad, que nosotras, sin darnos cuenta, las mujeres jóvenes, que a veces replicamos algunas cosas negativas que se hacían también anteriormente. Incluso hay algunas chicas, mujeres jóvenes, que niegan o que no ven la necesidad de trabajar en la igualdad de hombres y mujeres. Y luego también vemos que existe realmente una brecha de cristal, porque sí que estamos llegando a espacios de participación, estamos en grupos de trabajo, etcétera, pero vemos que realmente en los espacios de decisión, que esos espacios están muy masculinizados. Entonces creo que ahora tenemos que dar un paso más y ya no hablar tanto quizás de números, sino de también, digamos, calidad de, vale, pero ¿para qué? ¿Qué hacen estas mujeres o quién está tomando las decisiones? Luego también ya he mencionado que tenemos que desmontar las masculinidades hegemónicas y vemos que tenemos que también conocer mejor las herramientas que tenemos, porque a veces pasa algo, pasa alguna injusticia en alguna entrevista de trabajo, incluso dentro del trabajo ya cuando estamos en la empresa, etcétera, pero no conocemos las normas o las leyes que existen y que realmente nos pueden ayudar a resolver este problema o a denunciar esta mala práctica o dependiendo del caso. Vale, si os parece, antes de que volvamos a hacer una ronda o antes de que volváis a intervenir Begoña y Amaya, si queréis, hacemos una ronda de las personas que estamos en la tertulia y luego nos podéis aprovechar para hacer un último final vosotras respondiéndonos a lo que comentemos o os parece que lo hagamos así. Vale. Yo no sé si yo funciono, ¿me estáis oyendo? Sí, te oímos, pero no te vemos. No te vemos. Ah, bueno, le voy a dar a la cámara a ver si rula. Vale. ¿Vuelve a darle a ver? Ahora sí. Yo creo que ha sido un fallo, sí. Perfecto, pues, no sé, Jesús, Miquel, Andere, ¿queréis empezar a dar alguno de vosotras? Bueno, puedo empezar yo. Ah, perdona, Miquel, si quieres... Arrera, me sé. Bueno, yo, o sea, aparte, no es para que suene a despedida, pero me está encantando oíros. Creo que tenemos que aprovechar igual recogiendo algunas cosas que habéis dicho, ¿no? Ese altavoz que tenemos hoy en día, ese altavoz al mundo entero y el poder trabajar conjuntamente mayores, más jóvenes, todavía más jóvenes y, además, a nivel mundial. O sea, cuando estabas hablando, Begoña, quería irme contigo a ese momento de... O sea, ha sido, además, la emoción con la que lo cuentas de que yo quería haber estado ahí, ¿no? Y luego la importancia también de formarnos, ¿no? De formarnos y tener un discurso. Y aparte, y luego también lo que comentabais ya, el actuar, ¿no? El no quedarte con yo no soy machista, no, yo soy antimachista y no tolerar. O sea, hay ciertas cosas que no se pueden tolerar porque el callarte, con callarte, es como que lo defiendes. Y un día hoy una persona, no hay que ser, no soy racista, no, yo soy antirracista. Pues aquí exactamente lo mismo, ¿no? Y, bueno, yo tengo ganas de seguir escuchándoos, o sea, que me voy a callar. Bueno, por añadir algo más o abundar en lo que André también ha expuesto, pero quizás por tratar de hibridar lo que ha sido la lucha histórica y lo que queda pendiente del feminismo, en ese sentido de nada, de ser neutrales, de ser beligerantemente feministas todos, hombres sobre todo, porque somos quienes tenemos que hacer más recorrido, pero también en ese reto, el edadismo, luchar contra el edadismo, luchar contra esos estereotipos que generalizan lo que son los jóvenes y que lo mismo castigan a la juventud que a las personas mayores, hay mucho que aprender, ¿no? Y quizás el conocimiento de la historia es un buen conocimiento de la historia en los que nos puede ayudar a todas y a todos a construir un futuro mejor, un futuro donde hay tanto que cambiar, ¿no? Entonces ahí, no lo sé, pero la pregunta podría ser cómo desde esta perspectiva intergeneracional que queremos trabajar y este foro que queremos crear, porque es algo también que está inlatente, que no tiene toda la historia que tiene la lucha feminista, ¿cómo se podría aprender del propio feminismo? Aparte de que quizás yo como educador creo que hay, somos bastante ignorantes, sobre todo los mayores, pero me temo que también los más jóvenes, también nuestros nietos, de lo que ha significado la lucha feminista, ¿no? La lucha, y lo digo así, Peoria y Amaya. Gracias. Bueno, primero estoy encantado de estar aquí. Begoña, lo primero que me gustaría saber es cuál es la pócima o el elixir de donde tú sacas esta energía que me está asombrando maravillosamente. Bueno, me parece ser una persona increíble y te doy mi enhorabuena desde mi perspectiva de edad, por lo menos, ¿no? Begoña, tú sabes que, bueno, pues hemos vivido un modelo de sociedad de familia que no te voy a explicar porque la sabes perfectamente. Pero las familias, pues estamos viendo que están cambiando muchísimo. Depende de los continentes, como en África se vive de una manera, en Estados Unidos otra, en China de otra. O sea, pero la familia al final, diríamos, es imprescindible en la sociedad, de la manera que sea. Bueno, esta forma, diríamos, a ver cómo explico, la necesidad absolutamente imperiosa de que el hombre y la mujer sean absolutamente iguales en cuanto a derechos en todo tipo y obligaciones, ¿en qué medida puede cambiar un poco en estos tiempos ese modelo, o sea, las relaciones interfamiliares, ¿no? ¿Cómo nos vamos a seguir comportando, el marido, la mujer, los hijos? ¿Ese núcleo familiar, a través de este tiempo, con tantos cambios, ¿cómo va a quedar? ¿Te atreves a hacer una previsión de cómo? Mira, yo no tengo ni idea de esto. O sea, de verdad que no tengo ni idea de cómo va a quedar. Lo que sí sé es que, a través del tiempo, tenemos ya una realidad de diferentes tipos de familias o núcleos de convivencia, porque algunos no son familias, no sé cómo explicarlo, hay que empezar también a denominar de otra manera, ¿no? Entonces, yo, evidentemente, no tengo soluciones, pero también creo, ni soluciones ni además, pero no tengo una panorámica así súper amplia, ¿no? Pero lo que sí me parece es que, de la misma forma que queremos tener una apertura intergeneracional en este momento, aquí nosotras, tenemos que tener algo así también para las estructuras sociales que hasta ahora hemos mantenido. Quiero decir, que no puede ser una familia como la que yo tenía, con mis Aitás, ¿no? Con la Mayla Itá y yo tenía un hermano también. O sea, no puede ser. La Maylama de casa, bueno, no sé cómo explicar. Bueno, eso, lo que tú dices, no te falta explicar, porque nosotros sabemos lo que era aquello, ¿no? Pero entonces, hemos tenido otras situaciones, otras necesidades y han ido en el transcurso del tiempo. Y probablemente en casi todas las familias, ¿no? Hay situaciones diversas y además, pues, por ejemplo, el cambio de los divorcios, las separaciones, el no casarse, el no convivir en el mismo espacio, aunque se tengan criaturas. Quiero decir, que en este momento, aquí, con nosotras y nosotros, hay unas diversidades, ¿no? Las familias monomarentales o monoparentales, que más bien son monomarentales, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso lo tenemos que... A mí me parece, eso es una opinión, que hay que aceptar todo eso, hay que analizarlo y ver cómo lo combinamos. Que no porque unos sean así son extraordinarios y porque otros sean así, pues, son menos de no. Eso, ¿cómo lo combinamos, no? A mí me parece que la situación... Habrá excepciones para que se mantenga las situaciones anteriores o similares, ¿no? No, similares. Pero a mí me parece que la sociedad ya ha cambiado, está cambiando. Bueno, las cosas nunca son así de repente, ¿no? Sino que hay procesos, ¿no? Pero a mí me parece que está cambiando. Y entonces, eso es algo que también tenemos que ver y que tenemos que analizar. Y que tenemos que analizar también con una perspectiva amplia. Y que a veces, pues, hemos tenido situaciones en las que... Es lo de siempre. Uy, los primeros que no sé... Por ejemplo, la Simone de Beauvoir y el Sartre, ¿no? Pues era una pareja que cada uno vivía en su casa, tenía una relación... Vale, bien. A mí me parecía una maravilla, ¿no? Y no era una cosa increíble, ¿no? Pero aquí era imposible. Bueno, eso era como bastante impensable, ¿no? Así en general, ¿no? Pero fíjate tú ahora. Eso, pues lo que hacía la Simone de Beauvoir y el otro, estamos viviéndolo, lo estamos viviendo. Y lo estamos viviendo de cerca. No estábamos viviendo así como aquello que lo veíamos en París, ¿no? Lo estamos viviendo de cerca. Entonces, a mí me parece que eso ya se está dando. ¿Cómo hay que combinarlo? ¿Cómo tenemos que hacer... No sé. Eso también creo que es de las cosas que tenemos que analizar y que tenemos que ver. Pero a mí me parece que los núcleos, como si dijéramos, ya han variado. Ya son diferentes. Y entonces eso, ¿cómo lo combinamos para que sea una riqueza y no sea unos estorvos? Pero claro, ese es el reto, ¿no? Ese es el reto. Y luego, bueno, no sé si te contesté, pero yo no me salen más cosas. Es un poco como yo lo veo, ¿no? No, me estás contestando perfectamente. Sí. Bueno, y luego, bueno, además yo, sí, ahora me he acordado. Y me decías, ¿cómo tengo esta energía? No sé cómo tengo esta energía, pero lo que sí, yo... Un activista de feminismo. O sea, y quiero decir que, y luego, desde los 70, bueno, y desde antes, porque yo soy de un pueblo de alrededor de Nani, ya nos juntábamos las mujeres y discutíamos el cuadernos para el diálogo, ayer que salió en los sesenta y tantos, cuando vino el barrio del 68, lo que discutimos, bueno, quiere decir que... Es una trayectoria, pero vale. Eso es porque tengo muchos años. Y luego, lo que decías tú del edadismo, a mí sí me parece que es un tema importante, es importante para nosotras y nosotros que tenemos edad, y también para el respeto, el respeto no a lo mejor como teníamos hace 60 años o 100 años con los mayores, pero sí para que tengamos un respeto intergeneracional también, evidentemente, ¿no? Porque sí que creo que ha habido una minusvaloración. Quiero decir, las cosas son los valores, se van dando en el tiempo, se van dando en la publicidad, se van dando en todo, ¿no? Quiero decir que no es un tema solo, no es un aspecto en el que se incluya, sino que hay una combinación de distintos factores que influyen para que unas cosas varíen o no varíen. Bueno, yo estoy dando una opinión personalísima, o sea, que cualquiera sabe. Pero entonces yo lo veo así, ¿no? Entonces, a mí me parece que ahora, de hecho, nosotros en la casa, en Donosti, en la casa de las mujeres, creo que este año hay también una escuela feminista y se hacen cursos y cosas, ¿no? Y hubo un curso que vimos sobre edad. Sobre las feministas, ¿cómo no enfrentamos? ¿Cómo vamos en la edad? ¿Cómo vemos la edad? ¿Qué tenemos que hacer, no? Y bueno, pues vino, pues una, Mariluz Esteban, que había hecho unos poemas sobre su madre y así, ¿no? Y estuvimos debatiendo, y todas éramos, como la mayor, yo, evidentemente, pero había gente, pues, es de 50 años, un poquito para arriba, ¿no? Y estuvimos un poco viendo esto, nuevas formas de, o sea, de relaciones pues a lo mejor hay que empezar a mirar en los barrios cómo nos relacionamos, que no, o sea, está todo, está mucho por hacer, está mucho por hacer, pero tenemos que hacer y nos tenemos que enorgullecer de ser viejas y de ser viejos. Quiero decir, que nosotras y nosotros tenemos una experiencia que, mira, a mí me podrá decir lo que quiera, ¿no? El que quiera o la que quiera, pero eso no me lo puedo quitar y además es que tengo vamos a ver, tenemos unos conocimientos, una sabiduría por la edad, como lo del diablo, ¿no? No por diablo, sino por... Bueno, entonces, tenemos una sabiduría que esa la podemos aportar a la sociedad, de hecho, la estamos aportando a la sociedad, ¿no? Entonces, ahí también tiene que haber un cambio de valores, ¿no? Para que ese tipo de actividades se valore. En la sociedad vasca en concreto, creo yo, que el voluntariado que hacemos las personas mayores es fundamental y no se tiene en cuenta, no se valora. Nosotras eso sí lo hemos visto desde la Comisión Constructiva y no se valora y en las mujeres menos todavía. O sea, que ese tipo de valores yo creo que hay que ir cambiando. Bueno, y perdóname que yo me dueño como una persona. No te preocupes, justo de hecho te iba a cortar, así que perfecto, ¿no? Ah, qué bien. Si os parece, yo una pequeña reflexión y le dejo cerrar a Maya que encima te voy a lanzar así una pregunta y así ya vamos cerrando la tertulia, ¿vale? Bueno, yo no tengo mucho que añadir porque como he vivido con vosotras el proceso pues la verdad es que comparto prácticamente todo lo que habéis estado diciendo, creo que las dos habéis trasladado muy bien lo que vivimos y que creo que tenemos grandes retos y que las dos los habéis enmarcado de una manera importante. Haciendo referencia a la parte intergeneracional, sí que considero que, y estoy muy de acuerdo con lo que comentabas, Begoña, de tener que tener cada uno nuestro espacio porque creo que es importante que cada uno tengamos nuestro espacio y después compartamos esos espacios y creo que precisamente esto que estabais comentando del edadismo y de las diferencias y de cómo nos sentimos en algunos momentos creo que a veces ser jóvenes también nos hace a veces sentirnos de menos y creo que estos espacios comunes bien sea para hablar de feminismo bien para todo porque creo que todos los temas son transversales a nivel de edad creo que son necesarios para que nos pongamos en la piel de la otra persona y sepamos empatizar y conocer las distintas perspectivas entonces creo que precisamente son estos espacios los que hacen falta para poder eliminar esas barreras y esas quizá a veces sensaciones tanto de edadismo como de bueno pues por ser jóvenes a veces lo que nos llevamos y Amaya te quería hacer una última pregunta porque creo que ha sido algo que lo hemos ido comentando y habéis hecho referencia a las dos a que hay pocas mujeres en el ámbito de la industria de la ingeniería por ejemplo y me gustaría pues hacerte así por cerrar la tertulia con algo distinto también tú como mujer ingeniera cómo has vivido también ese proceso o sea cómo has estado qué entorno tienes cómo 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 vive ese proceso pues es es una pregunta muy interesante porque cuando yo estudié ingeniería pues éramos no sé el 30% solo mujeres y ya desde que entré en la universidad bueno incluso igual en bachiller ya cuando elegí la rama tecnológica ya vi que íbamos que el número de mujeres iba descendiendo y luego ya cuando entré en la universidad me pasó lo mismo pero un dato curioso es que que las mejores de clase éramos o las que mejor notas sacábamos éramos las mujeres a ver hay también datos que dicen que nos autoexigimos más y que de hecho parece que ahora hay pocas mujeres que llegan o que eligen ramas científico tecnológicas pero que luego además sacan mejores notas en general y luego me ha pasado lo mismo también en el trabajo en el trabajo en una empresa privada y veo que en los puestos de ingeniería están muy masculinizados y luego ya puestos más de gestión más de administración todas son mujeres y luego pasa lo mismo si vamos a los puestos de toma de decisiones de nivel gerentes etcétera normalmente también son hombres por eso quería poner un ejemplo para quizás para cerrar un buen ejemplo que creo que es el proyecto Inspira Steam que está organizado por la Universidad de Deusto con las diputaciones vascas y el objetivo es que transmitir o enseñar nuevos referentes conectar las profesionales pues gente ingenieras ingenieras arquitectas etcétera y conectar ellas con los estudiantes por ejemplo yo fui mentora del proyecto Steam y estuve en la escuela de Ederio y pues hicimos como seis sesiones de mentoring y yo expliqué mi experiencia de cómo estudié ingeniería de en qué trabajaba etcétera y el objetivo es eso hacer verles a las niñas sobre a los niños también pero sobre todo a las niñas que sí que podemos estudiar ingeniería arquitectura etcétera y que desmontar esos estereotipos que hay porque a veces dicen que las mujeres somos malas en matemáticas etcétera igual igual somos menos malas pero somos muy buenas también entonces enseñar dar esos ejemplos contactar con ellas que ellas nos vean que nos pregunten en primera persona y creo que es un proyecto muy interesante pues estamos con el tiempo justo clavado nos queda un minuto para cerrar así que pues nada daros las gracias a las dos por habernos acompañado hoy en esta tertulia que es un placer teneros con nosotras es que recasco bueno ya hemos detenido la grabación ahí está vale muy bien bueno pues nada muy curioso muy interesante en Mayalia no sé qué bien tenía un poco de preocupación porque yo soy muy así de enrollar nos hemos organizado bien que era lo importante nos hemos entendido bien y eso podríamos haber estado viviendo horas o sea que bueno pues nada nos vemos en la casa mucho vale pues es que gracias gracias ay que pena que haya dicho lo de Steam tan tarde porque yo hubiese hecho otro comentario a ver cuando hacen un Steam para que haya hombres en la parte en el ámbito más social que hay también tela marinera hay que ver quiénes están en trabajo social cuántas mujeres y cuántos hombres en fin Steam además conozco bien ese proyecto que lo libera Lorena Fernández que podría que podría haber estado en la intertulia también pero oye muy bien bonito tenemos que seguir dando con el formato porque igual ha quedado un poco largo pero voy a dejar de grabar también este lo he hecho una doble grabación para que nos pase lo que sucedió con Carmel y Acedo con Carmel